Mi nombre es Judith Kristofi Yesensky de Nystor. Nací en Budapest, Hungría, el 19 de diciembre de 1934. Tengo dos papás porque tengo un papá biológico y mi mamá se casó por segunda vez. Entonces viví con mi padrastro, el señor Kristofi. Mi padre, Yesensky Zoltan, se casó con la señora Palma Shimón y en el año 1941 nació mi medio hermano Giesel Yesensky. Los recuerdos de Hungría son muy buenos. Todas las vacaciones fuimos a visitar parientes que tenían estancias en el campo y ahí pasé unas temporadas fantásticas. Son los mejores recuerdos que tengo de Hungría. Hungría entró en la guerra por presión de Alemania en el 1941. Estaba el gobierno del almirante Miklos Horty. Me acuerdo muy bien de la primera bomba que cayó, una luz artificial. Se iluminó el cielo y después cayó la bomba y cayó sobre una de las quintas en algunas de las colinas de Budapest en el Roradón. Entonces, en el noviembre de 1944, mamá y papá decidieron mandarme con mi abuela en el oeste de Hungría Pencad para salir de los bombardeos. Fuimos a casa de unos amigos que también tenían estancia y entonces vivimos ahí desde noviembre hasta diciembre. Mis padres salieron el 24 porque como ambos trabajaron, no tenían vacaciones antes, entonces salieron el 24 de diciembre en la mañana. Y el 24 de diciembre en la noche se cerró el cerco por Budapest y quedó cercada por las tropas soviéticas y empezó el asedio de la ciudad que duró hasta febrero del 45. Y después, en enero del 45, pasamos a una ciudad fronteriza que se llama Shopron y de esa ciudad nos quedamos hasta que las tropas soviéticas ya estaban casi llegando a la ciudad. Entonces, el Ministerio de Agricultura, donde trabajaba papá, organizó una caravana de refugiados y empezamos a salir hacia Austria. Nosotros, afortunadamente, teníamos carro propio, entonces salimos mi abuela, papá, mamá y yo. La caravana salió de Shopron y dejé a Hungría el 31 de marzo de 1945. Fue un día memorable. Salimos al norte de Austria, hacia una ciudad, después nos separamos de la caravana y nos fuimos hacia el norte y llegamos a la ciudad de Krumau, que estaba en la frontera checa. Quedamos ahí hasta el fin de la guerra, que fue el 8 de mayo, cuando entraron las tropas de ocupación americanas. Allá en Krumau estuvimos en un campamento de refugiados viviendo en barracas. Entonces, de repente llegó la noticia de que, pues del armisticio, esa parte se lo van a entregar a los soviéticos. Nos fuimos hacia el sur, a la ciudad de Linz. En la ciudad de Linz también, entonces, nos metieron en otro campamento de refugiados, era incluso mayor que el anterior. Y ahí pasamos unos dos meses hasta que el hermano de mi papá nos vino a buscar y nos dijo que nos fuéramos con él, que él ya tenía un trabajo y estaba acomodado en Ebensee. Entonces, nos fuimos hasta Ebensee, que es un pueblo muy bonito al lado del lago, y nos instalamos en una posada en la cual nos dieron una habitación. Y en el otoño, en septiembre, nos fuimos a Tirol, donde estaba la otra parte de la familia Cristofi. Y desde Tirol, fuimos en los primeros días de enero del 47, fuimos a París. Y en París quedamos ocho meses a la espera de dónde emigrar, porque ya para ese entonces, mis padres decidieron que como no vamos a poder regresar a Hungría, mejor vamos a emigrar. De repente, nos dijeron que el consulado de Venezuela está dando visas para emigrar. Entonces, se presentaron mis padres, y en realidad conseguimos muy fácilmente la visa. Aquí era el gobierno de Rómulo Gallegos, y en esa época abrieron al país para los refugiados. Aprovechamos la oportunidad y zarpamos del puerto de Loabor hacia Venezuela. Llegamos unos doce días después, el 5 de septiembre de 1947, cuando pisé a Venezuela y llegamos a este país. Yo tenía, en esa época, en el 47, ya tenía doce años. Bueno, llegar a Venezuela, pues, nos dio mucha tranquilidad. Bueno, llegamos aquí a casa de amigos que habían llegado unos meses antes, también húngaros, y mi papá consiguió al tercer día que llegó a Venezuela a trabajo con un señor alemán que reparaba cámaras fotográficas, teudoritos, a pesar de que nadie hablaba una palabra de español. Mamá se puso a cocer, se puso a hacer dulces, o sea que empezamos nuestra vida. Primero vivimos en una pensión, y así poco a poco, después de un año, año y medio, pudieron mis padres tener suficiente plata como para alquilar un apartamento. Pero ya se había organizado nuestra vida. Venezuela estaba en una época de gran prosperidad y de gran empuje. Estamos hablando del 47, 48, 49. Entonces, eso, afortunadamente, repercutió en los inmigrantes recién llegados también. Y el español lo aprendí más o menos en unos tres meses. Llegamos aquí en septiembre. Inmediatamente me pusieron en colegio de las Hermanas Salesianas en San Martín. Y ya para diciembre yo entendía todo lo que se decía en clase. Por supuesto, repetí el cuarto grado como tres veces, pero no importa porque gané los idiomas. Venezuela es un país excepcionalmente hospitalario. Y en esa época todavía más. Las compañeritas del colegio se amistaron conmigo fácilmente. Nunca me reclamaron, nunca sentí xenofobia de ninguna especie. Siempre todo el mundo era muy amable, las monjitas. Y nos sentimos todos muy bien en Venezuela. La gente era muy hospitalaria. Cuarto, quinto y sexto. El quinto y sexto lo hice en el Colegio Santa Rosa de Lima. Y después, por decisión propia, le dije a mi madre que quería estudiar en un colegio público porque me parecía más práctico. Entonces, el mejor colegio público era en esa época el Liceo Andrés Bello. Con profesores excelentes. Tuve profesores que después vi en la universidad también. Fue una educación muy buena que recibí en este Liceo. Me gradué de bachiller en 1955. Entonces, al graduarme, pensé que sería justo que empezara a trabajar. Y conseguí, afortunadamente, conseguí entrar en la IBM de Venezuela. Como usted hablaba inglés, entonces secretaria bilingüe era un puesto bastante bien remunerado. Por lo tanto, de día trabajaba y a las cinco y media salía corriendo para la universidad porque los estudios de humanidades eran de noche, afortunadamente. Entonces, estudiaba en la universidad hasta las nueve de la noche. En la Universidad Central de Venezuela. Mi alma mater. Me encantó la carrera. Lo estudié con mucho gusto. Y me gradué en el año 60 de licenciada en filosofía. Y después pensé que, bueno, ya que estudié esa carrera, sería muy bueno empezar a dar clases. En principio, conseguí unas clases en la mañana en el Colegio San José de Tarbes para dar filosofía en quinto año de bachillerato. y después se abrió la oportunidad de ingresar a la Universidad Central. Entonces, dejé la IBM en 1968 y me puse a trabajar únicamente en docencia. En el año 69, entré a la Universidad Católica, también como profesora. Y en el año 1972, se abrió la oportunidad de enseñar en un colegio universitario de Caracas, que estaban recién creados esos institutos. Bueno, en realidad, yo me casé dos veces. Por primera vez, fue en 1958, con un señor llamado Vojta Georg, que conocí justamente en la colonia húngara. Él, cuando yo lo conocí, era un refugiado más. Estuve casada con él hasta el año 67. No tuvimos hijos, nos alejamos unos del otro. Y después conocí a mi segundo esposo, el señor Nishtor Sandor, con quien me casé en 1969. Por cierto, que en el 69 hice un viaje grande a Hungría por tres meses. Asistí a la Universidad de Verano en Debrecen y mi esposo recién, bueno, él vino a visitarme y pasamos una temporada, casi una luna de miel en Hungría. Enseguida que me casé con Nishtor, nació mi primera hija en el 70. En el 72 nació la segunda hija y en el 79 nació mi hijo. Cuando tuvimos una vida muy agradable, él siempre tuvo trabajos interesantes. Resulta que el 23 de diciembre del año 1981 fue interceptado por unos supuestos ladrones y lo mataron. O sea que en la noche del 23 de diciembre del 81 quedé viuda con tres niños, con mi mamá y mi suegra, a la cual también tenía que acoger para mantener esa familia. Eso sí fue el golpe más grande de mi vida, o sea, el quedar viuda y de perder a mi esposa. La tarea principal de mi vida era educar a mis tres hijos. Tengo, afortunadamente, dos hijas y un varón. La ocupación principal era la de educarlos a ellos. Se logró y salieron muy voluntarios. Pero aparte de eso y de la profesión de pedagoga en la universidad, pues por hobby me dediqué muchísimo al movimiento Scout. El objetivo es que los muchachos hijos de húngaros no olvidaran el idioma y no olvidaran las tradiciones. Incluso los que han nacido aquí para que aprendan el idioma, para que la gente recordara sus raíces. Llevábamos muy buena relación con la Asociación Scout Venezolana también. Y de vez en cuando asistíamos a eventos comunes, pero más que todo trabajábamos en la Casa Húngara. Bueno, lamentablemente, ahorita ya es la tercera generación y son pocos los que han conservado el idioma. O sea que las actividades en los últimos 10, 15 años ya lo hacemos en español. Manteniendo en lo posible el programa, pero ya no podemos exigir que todo el mundo hable húngaro. Entonces preferimos aceptar el español, pero continuar con las actividades. Obviamente mi nieta sí habla húngaro. Como decíamos en inglés, over my dead body. Ella habla muy bien húngaro, escribe, está en los Scouts. Y hay todavía algunos que sí hablan húngaro. Era impensable que mis hijos no se metieran en el movimiento Scout. Desde los 7 años venían conmigo todos los sábados a la Casa Húngara. Y querían o no, estaban, estaban allí. Mi padre biológico y mi medio hermano se quedaron durante toda su vida en Hungría. Mi hermano se educó allá y primeras elecciones democráticas. Fue nombrado por el gobernante Antal Jozef como ministro de Relaciones Exteriores. Nosotros estamos continuamente en contacto en todas mis visitas a Hungría. Nos hemos visto y nos queremos bastante. Venezuela nos aceptó desde el primer momento con mucha hospitalidad, amabilidad. Nunca sentimos ningún tipo de xenofobia. O sea que mantener nuestras tradiciones y fundar una casa húngara. Y reunirnos en la casa húngara y cultivar nuestros acervos culturales nunca fue problema en Venezuela. Muchas gracias a Venezuela ríos por έarlos. Muchas gracias a Venezuela por estar aquí. Gracias, gracias a la vida. Y évolución y Sullivan a la vida tan grande. Gracias a la vida, gracias a la vida. Y carní Ehvemos a fixed información en la casa. ¡Muchas gracias Venezuela!